Después de su polémica salida de la casa de los famosos, donde fue acusada de coquetear con el actor Roberto Romano, Kimberly Flores retomó su matrimonio con Edwin Luna, como si nada hubiera pasado, hasta el punto que la cantante podría haberse quedado embarazada de nuevo. O al menos eso deducimos, por el video que la pareja acaba de subir a sus redes. He vomitado. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Que te ganas con mis besos? No, que estoy embarazada. ¿Eso no puede ser? Sí que puede ser, porque no tiene regla. Ya ha tenido antojos. De ser cierto, este sería su segundo hijo en su relación. Aunque antes de conocerse, ambos ya fueron padres por partida doble. Sin embargo, durante el primer matrimonio del vocalista de La Tracalosa con Almacero, la pareja tuvo un doloroso aborto en 2015. ¿Cuántos meses tenías cuando fue la pérdida? ¿Cómo te llega también la noticia? ¿Fue de repente? ¿Cómo fue? Fue de repente, fui a mi chequeo y pues ya estaba cercano del cuarto mes. Entonces sí, pues... ¿Tú sabías que, o sea, sí sabías que estás embarazada? ¿Qué luego pasa que no se enteran nunca las mujeres? Sí, claro, desde el principio, si lo buscamos y todo. Sí, claro. ¿Tomás de terapia con Edwin para superar esto o fue un tema de trabajo de pareja? No, yo tomé yo solita a salir adelante, a hacer oración, a leer, a meditar, a prepararme. ¿Tú hubo apoyo de parte de tu pareja en ese momento? No lo hubo. Quisiera no responder eso. Justamente, Kimberly está embarazada nuevamente de Edwin. ¡Chau, chau! ¡No, chau! ¡No, chau!